También te puedo hablar un poco así tipo argentino, ¿viste? Porque a mí se me da eso bastante bien de los idiomas, che. Yo puedo hablar un poco así de distintas lenguas. Gloriosa, premiada, admirada, respetada y sin pelos en la lengua Meri. Hoy te vengo a pedir bajo la invocación de Miranda, mi querida Meri Miranda. Ayúdame a conseguir el trabajo de mis sueños. Hazme verme tan regia, fabulosa y fastuosa como tú en esa película. Y sobre todo, dame todos esos talentos, mi amor, que tú tienes. Con lo que te has ganado ese montón de Oscar y esas todas las nominaciones y todos los premios que te han dado, mi amor. Quiero ser más reconocida que tú. Solamente tú me puedes ayudar a encontrar esto.